Santa Sede El Papa nombra a Luis Manuel Cuña Ramos nuevo prelado de la Soberana Orden de Malta. El Papa Francisco ha nombrado al sacerdote de la diócesis de Orense, Luis Manuel Cuña Ramos, prelado de la Soberana Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta. Ha trabajado en el Archivo Histórico de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, como consultor del Dicasterio para las Causas de los Santos y archivero y delegado para el Patrimonio de la Diócesis de Orense. El prelado es el superior eclesiástico del clero de la Orden en la función sacerdotal. Vigila la vida religiosa y sacerdotal de los capellanes y su apostolado con el fin de que lo realicen según la disciplina y el espíritu melitense. Asiste al gran maestre y al gran comendador en el cuidado de la vida y de la observancia religiosa de los miembros de la Orden y en todo lo que concierne al carácter espiritual de las obras de la Orden. El prelado es nombrado por el sumo pontífice, que lo elige dentro de una terna de nombres propuesta por el gran maestre, previo voto deliberativo del soberano consejo. El prelado ayuda al cardenal patrono en el ejercicio de su oficio ante la Orden. La soberana Orden de Malta es una de las más antiguas instituciones de la civilización occidental y cristiana. Como orden religiosa de la Iglesia Católica desde 1113 y sujeto de derecho internacional, la soberana Orden de Malta mantiene relaciones bilaterales con más de 100 estados y con la Unión Europea. La misión principal de la Orden es ayudar a las personas víctimas de conflictos armados y desastres naturales, ofreciendo asistencia médica, atendiendo a los refugiados y distribuyendo fármacos y material básico de supervivencia.